¿Qué onda muchachas? Estamos en vivo e indirecto Desde acá, desde el Pichirilo Vamos de aquí desde el Pichirilo hacia un lugar muy extraño Nunca hemos visto ese lugar El chino por primera vez va a conocer, va a conocer de YouTube Mike Por primera vez va a ir a conocer algo muy lindo Que nunca en su vida había conocido Por cierto, también este... No sé si... ¿Chino una pregunta? Sí, qué pregunta Tienes tela en la casa, no va, ¿no? Ok, ya está la respuesta ¿Alguna vez te imaginás? O te imaginabas o no sé O pensabas que existía el cine o no? Pues, este... Cuando había tiempo, cuando estaba más pequeño En el interior teníamos un calificador Un televisor, pero es un... Que se conecta con batería Ah, sí, blanco y negro Ajá Solo oía los anuncios que pasaba en el cine Ah, ¿Vos decías? Ah, ¿Vos decías? Este... Alba Cinema Que tenía que estar en el 11 Ah, sí, ¿Vos decías solo el cine? Ajá, ¿Vos decías así? Sí, bruta Ok, pero ¿Vos te imaginás el cine? ¿Cómo es? ¿Es pantalla chiquita como el teléfono? ¿O pantalla grande como una tele de unas 20 pulgadas? ¿O pantalla grande, vamos a decirle, de unos 3 metros cuadrados? ¿Cómo te imaginás, vos? Pues, yo creo que es una pantalla pequeña ¿Como...? Una pantalla pequeña, como... ¿Qué tan pequeña te imaginas como el cuadro de este vidrio? ¿O el cuadro de este teléfono? Pues, este... Yo me imagino que es una pantalla como de un metro cuadrado ¿Un metro cuadrado? O sea, que así te lo imaginas vos ¿Sí? ¿Quiere decir que un metro cuadrado? ¿Quiere decir que es la mitad de tu cuerpo para abajo? ¿Es un metro? Ajá Desde aquí, mira, pues, desde aquí... ¿De aquí, mira? Ajá Para abajo... Y yo vi de un metro Entonces, vos te imaginas que la pantalla es un metro así, cuadrado Ajá ¿Así te imaginas vos? ¿Qué es lo que es? ¿El cine? Sí, la verdad, nunca lo has visto ¿Nunca lo has visto? ¿Qué pasaría si te toparas con una pantalla más grande que ese palo? ¿No lo creerías? Pues... No, no lo creerías ¿Crees que existe una pantalla tan grande como el tamaño de esa palmera o no? No ¿No? No La palmera no Ajá La palmera no Ajá Una palmera así Ajá Bueno muchachas, entonces, eh... Se dieron cuenta al chino cuál es la respuesta que nos dio Según ustedes, este... ¿Cómo te imaginas el lugar chino? Entonces, el lugar se imagina que hay bancos, va chino? Yo imagino que hay bancos para la gente Ajá Se queda con la duda, va Sí, se queda con la duda Sí, se queda con la duda Ok, entonces, este... Vamos a dejar esto por acá, mejor No le vamos a decir al chino cómo es el cine, sino que mejor que él vaya a darte cuenta Sí Y él va a decir, santo dios, esta es la pantallita que vine a ver, mejor me hubiera quedado viendo un teléfono Ajá ¿Sí o no? Sí, pero... No, no ¿Cuántas personas crees vos que caben en el cine, por lo mínimo? Unas 10, 5, 1, 2, 3, ¿cuántos? No, pues... no tengo la idea del cine Más o menos, ¿cuántos? Dale, unas 40, 80, 100, 100, 300, 400, o 3, o 4, 5, 6, 7, más o menos Unas... 80 personas, digo, por ahí Ah, 80 personas A todos esos días... Se lo imaginas grande ¿Ah? Se lo imaginas grande ¿Te lo imaginas grande entonces? Sí Bueno La verdad nunca lo he visto hasta hoy que... ¿Vas a ir? Sí, me van a llevar a conocer el cine Gracias a Roma y gracias también que... Es una... es vacuna Ok Que ya vamos, peque Ajá ¿Y qué película vamos a ir a...? Peque, el pelique... ¡Pala! Y a ver, se van a hacer a volverse a robar Tranquilo, que es chévere, es que yo me puedo equivocar Es mi boca, es mi labio, es mi diente Es igual yo Es mi... es mi equivocación Ok Entonces... Hoy es el día... Vamos a decirle que es un día... De estreno Vamos a ver la película que se llama... ¿Cómo se llama ahí? Este... no sé cómo se llama Blue Shot No Algo así Algo así... Termina con Shot La onda de ustedes ya saben Es... Es una película de acción Muy buena por cierto Dicen así, yo no la he visto ni el traje la he visto Si es buena porque sabe Bill Diesel Chino, ¿Qué películas te gusta ver a vos? ¿Las de acción? ¿Las caricaturas? ¿Pantera Rosa? O... O no sé... O Popeye No sé... ¿Qué películas te gusta a vos? ¿Comedia? Eh... Este... ¿Suspenso? ¿Terror? ¿Qué es lo que te gusta? Pues... Para mí... Yo he visto... Un tipo de acción Yo lo he visto... Un día... 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 que. Un día... Un día... Un día... si son películas que pasan en los canales pero no pasan de moda y esa película que le llama Código de Guerra yo lo vi Código de Guerra es muy buena Tiene buena película, pero a mi me ha gustado Oye, por cierto, de película yo casi no sé ¿Tampoco? No No parece el bota, el bota no sabe de película No, así de verdad no sé mucho de película A mi lo que más me gusta es una película de ciencia ficción Entonces vamos a ver qué le parece la película chino Yo la verdad es que nunca he visto que una persona entre y nunca haya visto el cine Pero vamos a ver la reacción del chino Que ahí adentro no se ve nada porque está oscuro No, pero al menos yo voy a decir al chino que se siente a la par Y decir, chino, ¿qué te parece la película? Así, tan siquiera en este momento cuando vos vayas entrando Vamos a ver cuál es la impresión Aunque no se vea, pero al menos lo digas, va No, 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 no te lo imaginabas Yo cuando me entré la primera vez, yo me lo imaginaba Es como ver una película en una tele o algo así Sí, sí, no, eso Es mucho más todavía Mucho más pequeño, va Ok, entonces el chino se va a sacar de duda Que es una pantalla súper inmensa, pequeña, donde él podrá ver solito Ah, qué bueno, pero, Si te pusieron en cuenta qué era y... Lo que no sabía el chino Que lo metes un cuartito solito él Lo metes un cuartito cada uno y a ver la película No, 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 nunca se yo, ¿qué? Hasta hoy lo voy a atacar el vas a ver Hasta hoy lo vas a decir súper inmensa Sí Bueno Esto es todo por el chino, muchachas Y que para aquellas personas que apoyan al chino, pues ustedes saben que cuando uno va por primera vez a un lugar uno se queda impresionado la segunda vez uno dice ay aquí ya se hace como es la tercera vez pues y ahí se va acostumbrando poco a poco pues yo le doy gracias a Roma y gracias a mi vamos ya ya se aproxima creo yo ya casi estamos llegando en 10 minutos llegando en 10 minutos llegamos y la arrancamos una vez en la peli gracias a ellos hoy pues primera vez voy a conocer el cine va a conocer el cine chino ahí estamos chino aquí acompañando al chino por primera vez yo ni en cuenta que iba a venir el chino muchachos cuando vi el chino ya estaba ahí dije yo ah va a ir a conocer el cine entonces ahí estamos vamos este vas a grabar completo el video aquí si vamos porque aquí va a terminar ya está en 10 minutos ok eso es lo que piensa el chino miren muchachos de verdad que yo nunca me imaginé que el chino pensaba de esta manera eso es lo que le estaba preguntando yo le digo chino ya has ido al cine no como te imaginas al cine saber si no me imagino porque porque nunca ha ido no pero está bien de todas formas siempre hay una primera vez pues si cuando le dicen a uno vamos a ir al cine vamos a ir al cine ¿qué es eso? ¿qué es eso? se puede pensar realmente es una palabra que tal vez nunca la has escuchado al menos yo así cuando me dijeron vamos a ir al cine ¿qué es eso ya? mucha ignorancia pero por lo menos ya te quité el cero ya me quité el cero hoy vamos por chino ya después con el chino solito vas a venir por acá ¿qué es eso? ya eres solito en chino sos colón bueno entonces 10 minutos de grabación muchachos buena onda ahí después veremos al chino solo voy a grabar un pedacito cuando va entrando y después vamos a hablar sobre ese tema después ahorita no voy a poder porque tal vez vamos a regresar muy noche ya no se va a ver ya no se va a ver el video hasta la próxima nos pedimos chino adiós adiós